Para detener el tiempo toque el botón Espera, cuando sepan lo que hicimos van a matarnos El capítulo comienza con Marge deshaciéndose de unas cosas viejas Donde Bart y Milhouse se percatan de un reloj que paraliza el tiempo Minutos más tarde hacen su orden por Amarchon Leyendo las instrucciones para después ya saberlo usar contra Lisa Simpson Parando la noción del tiempo a la misma con la broma del moco Regresándola a la normalidad, dejándola en mal con Marge Saliéndole la broma a la perfección y esta vez intentándolo pero con todo Springfield Viendo todos los errores de la ciudad pero eso a ellos no les importa Porque lo único que quieren es hacer solo bromas Siendo el tercer candidato el director Skinner Bajándole los pantaloncillos y estos riéndose de él Siguiendo el timba calvo sopenco de Homero y a este lo agarran con las donas Llegando a las bromas más lejos de lo esperado hasta llegar con el alcalde Quien se ha dado la tarea de tomarse el tiempo de tenderles una trampa a los mismos Dándose cuenta a todo Springfield de que Bart y Milhouse son los causantes de todas las bromas Y sin duda todos van contra ellos para poder atraparlos y darles lo que se merecen Pero a tiempo paralizan el tiempo sucediendo algo muy macabro Dándose cuenta que el reloj del tiempo está destrozado Al principio parecía grave pero después se lo toman de otra manera Por la razón que ahora sí podrán hacer todo lo que no los dejaban hacer los adultos Desde tener a la familia como ellos quieren Partes de museos en casa y mucho dinero con abundancia Y sin falta un retrato de Oscar de la olla y el papa No han pasado ni dos días y Bart ya extraña a la familia Dándose la tarea a los mismos de enseñarse a reparar el reloj Y para que suceda esto tienen que pasar décadas Y solo así han logrado su cometido De por fin haber arreglado el reloj Advirtiéndole Bart a Milhouse que tienen que hacerlo con mucho cuidado Que para eso tienen que tener un chivo espiatorio Siendo Ralph y cuando ya todo estaba preparado Regresan todo a la normalidad Dándole una semerenda tunda a Ralph Y esto saliéndose con la suya Mientras Bart y Milhouse regresando a sus casas como si nada Donde March, Homero y Lisa se percatan que Bart está muy diferente Cuestionándose Lisa que la culpa la tiene ese reloj Quien el mismo se la da a ella Pero con Lisa tiene diferentes efectos Haciendo a que la familia cambie de mil formas en personajes diferentes